El Tribunal Penal de Osa dictó 10 años de prisión contra un hombre de apellido Murillo y 8 años de prisión contra dos hombres de apellido Murillo y Gigraldo por infracción a la ley de psicotrópicos en la modalidad de transporte, almacenamiento y venta de drogas. La causa en contra de los sentenciados inició a raíz de información de una avioneta sinestriada el 27 de mayo de 2017 en Finca 18 Palmar Sur, en Osa. Allí además se ubicó un cuerpo completamente calcinado, además de residuos de cocaína. En apariencia, los imputados se dedicaban al tráfico de cocaína y marihuana entre Colombia, Costa Rica y Estados Unidos así como al almacenamiento y comercialización de las drogas en nuestro país donde las vendían a terceras personas, quienes a su vez las colocaban entre consumidores. Producto de los allanamientos realizados entre enero de 2019 en Tibás, Moravia y en Limón se decomisaron armas de juego, dinero en efectivo y evidencia que lo relacionó a la actividad ilícita.